Y por engañar a varias personas en venta de paquetes turísticos para el Mundial de Rusia 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio formula pliego de cargos por el mundo S.A.S. De Yanira Díaz, usted tiene todos los detalles. Buenas tardes. Buenas tardes. Así es, pues efectivamente la Superintendencia de Industria y Comercio logró establecer que son 250 millones de pesos los que estas personas habrían depositado por estos tours que ofrecía la agencia para Rusia 2018. Son más de 20 personas en Bucaramanga las que resultaron afectadas por comprar paquetes a Rusia 2018, donde la empresa por el mundo S.A.S. ofrecía etiquetes aéreos, hospedaje, alimentación y boletas de ingreso a partidos de la Selección Colombia. La Superintendencia inició una indagación, la cual dio como resultado que esta empresa, en primer lugar, no tenía registro nacional de turismo, por lo cual no podía vender paquetes turísticos. La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos a la sociedad Viajes por el Mundo S.A.S. y a su representante legal, Lizeth Milena Buitrago, por presuntas infracciones al Estatuto del Consumidor en el ofrecimiento de paquetes turísticos donde a la fecha no se ha respondido a los clientes por el valor de más de 250 millones de pesos. Lo primero que debes saber es que nadie está autorizado para vender tiquetes a los partidos de fútbol. Solamente los tiquetes se pueden comprar en la página web de la FIFA y en los puntos de venta autorizados en la FIFA. Esos tiquetes tienen nombre propio. Esos tiquetes no se pueden ceder ni regalar. Además del pliego de cargos, la Superintendencia dispuso decretar medidas cautelares administrativas como el bloqueo de las cuentas bancarias y prohibición de realizar transacciones sobre los dineros existentes en las cuentas de la sociedad por el mundo S.A.S., esto con el fin de proteger o contar con recursos para la eventual restitución de los consumidores afectados. Pues en este momento la Superintendencia de Industria y Comercio realiza gestiones para que este tipo de inconvenientes no se vuelvan a presentar. Esto es todo por el momento. Sigan en estudio. Buenas tardes.